Muy buenas tardes México Arriba las viejas Este tema se llama Mírame y se los quiero dedicar con todo mi cariño Gracias Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar en la vida, te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar a otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves Perdieron el brillo a tus ojos Que duele el ayer El hombre seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste a encontrar a otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz No soy la misma de antes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.